Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus ojos Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero que bien actúas Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas He sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas Subulan Se dice que ya no he estado enamorado Y a la de las 3 de la mañana me ha llamado Soy suero y me sé que la tengo enganchado En sus pupilas veo que está intox挑 En sus pupilas veo que está intoxicado En sus pupilas veo que está intoxicado Siempre me dicen que ya no está enamorado Pero a las 3 de la mañana me ha llamado Soy suero y no sé que lo tengo enganchado En su pupila veo que está intoxicado Baby, me llamas para tomar un baile Si te amo el hijo me pide sexting I'm not available, nene tú estás crazy Me quieren, me quieren más que el Barça Messi Pero para el vecino y te dije te quiero controlar tus feelings No da que esta peli ya tenga su finish No va a perder mi tiempo En su cama le di play, 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 play Y en su mente ti replay, play, 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 play ¿Qué quieres ser? Llama al diablo, sí, 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 sí Siempre me dice que ya no está enamorada Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y no sé que lo tengo enganchado En su pupila veo que está intoxicado Indemonizado y tú sigues aquí pidiéndome más de lo que te di A tu corazón fuiste lo jodí y aunque lo niegue sabes que Se te notan los ojos veo como va quedando loco La serotonina te delata poco a poco Está luchando con su demonio para superar lo de nosotros En su cama le di play, 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 play Y en su mente estoy replay, play, 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 play Cada vez que quieres ser Llama al diablo, sí, 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 sí Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y no sé que lo tengo enganchado En su pupila veo que está intoxicado A mí le amó a mí Ni que me con Yo te le paso a mami This is the big one I feel my cry Siempre me dice que ya no está enamorado Ay, ay